Si usted no se encuentra al día con sus vacunas, hay buenas noticias, ya que la Unidad de Salud de Chalchuapa ha tomado a bien llegar hasta las comunidades para que no se pierdan de este servicio médico. Antes la visita era casa por casa, pero por la emergencia del coronavirus se hará de esta forma estratégica. Informarle a la población chalchuapaneca y aledaños que estamos llevando a cabo una campaña de vacunación que es un poco nueva y está la campaña adaptada a la pandemia que actualmente tenemos de COVID-19. Ya hay un orden establecido y estarán en puntos cercanos y de buen acceso para la población. Los lugares a visitar esta semana serán los siguientes. Vamos a informar de los lugares que vamos a estar al menos en la próxima semana. El día lunes vamos a estar en cuatro lugares en la San Francisco. Luego tenemos para el día 16 las colonias San Antonio de aquí de Chalchuapa. También la colonia Los Japotes para el día 16. La colonia El Zapote, colonia San Carlos. Para el día 17 tenemos la colonia San Sebastián o reparto San Sebastián, colonia Libertad, la Libertad 1, la Libertad 2, el Paraíso, ahí por Sol y Luna. También tenemos el reparto Guadalupano. Para el día 18 nos regresamos a la parte norte de aquí de Chalchuapa para vacunar en la colonia El Tesoro, colonia Pampe, colonia Quintanilla, colonia Sinupe, colonia El Paraíso, aquí por Calle Al Trapiche. El 19, colonia El Pedregal, los Olivos, colonia Barrientos, vamos a estar en estos lugares, informarle a la población que vamos a salir también los sábados y los domingos. Mantenerse al día con sus vacunas es muy importante, ya que adquiere las defensas necesarias para que su cuerpo esté preparado ante alguna enfermedad. Necesitamos acercarnos a la población para que esos niños, esas embarazadas que pudieran estar sin vacuna, nosotros irlos a vacunar a sus lugares. Lo único que le pedimos a la población que los niños deben de acercarse al puesto de vacunación con su carnet en mano, así como los adultos mayores, las personas que tengan enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, también tienen que llevar su carnet porque vamos a poner todas las vacunas. Los profesionales de la salud estarán brindando con anticipación la información de los lugares a visitar para que esté pendiente y asista al lugar más cercano de su comunidad. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.